¡Felicidades! Hoy te deseamos que la paz es muy feliz. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy es tu día y lo queremos compartir. Abre la puerta que aquí estamos tus amigos. Abre la puerta te queremos saludar. Hoy te traemos el mejor de los regalos. Hoy te traemos amistad. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Mis Ani! ¡Estamos de fiesta! ¿Es verdad? ¿Y qué estamos celebrando? ¡El cumpleaños de Bruno Gael! ¿Es verdad, Bruno Gael? ¿Es tu cumpleaños? ¿Sí? ¡Muy bien! Y vamos a saludarte el día de hoy. ¿Te parece? Pero no me parece justo cantar cumpleaños. Felicidades y no tengo torta. ¿Podemos hacer el parecer, mis Ani? ¡Sí! Vamos a tener la varita. A ver. Uno. ¡Eh! Mejor las palabras mágicas. ¿Qué te parece? De ti. Marín. De do. ¡Y bueno! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Parecía una torta! ¡Matila! ¡Ahora sí podemos cantar! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz cumpleaños, querido Bruno! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Mmm! ¿Qué te parece si cierras los ojos y pides un deseo? ¡Sabe la vela! ¡Muy bien! ¡Bien! Espero, Bruno, Gael, que Diosito te bendiga mucho, mucho y te cuide. Saludos de parte de la profesora Ani y de parte de Matilda. ¡Sí! ¡Ajá! Y nos vemos hasta otro día. Un beso enorme y un abrazo de oso por tu cumpleaños. Un beso enorme y un beso enorme y un beso enorme.